conducir sin accidentes seguridad de los ocupantes cambia de canal abróchate el cinturón de seguridad clic o ticket abróchate el cinturón de seguridad chocas cerca del 50 por ciento de las muertes por accidentes en illinois es por no utilizar el cinturón de seguridad lesionarse o lesionar a otros no es un juego